... Queríamos ver, invitar a los medios a ver ya el inicio de una manera bastante importante de lo que es el conducto pluvio-cloacal Veramújica. Esto va a traer una mejora importante a más de 50.000 vecinos, barrio Chesortu, la zona de Oroño, va a haber una descarga de todo lo que es los desagües pluviales, que va a mejorar su perfil hídrico y va a mejorar la vida de los vecinos. Es una obra de 150 millones de pesos que va a estar terminada en aproximadamente 20 meses. Es una obra planificada hace más de dos décadas, se llegó como primera parte, se hizo un conducto hasta Avenida Pellegrini, este va a comunicar, este conducto Veramújica va a comunicar con ese que se hizo en Pellegrini y va a aliviar todo lo que es el tema de Chesortu, el tema de estación de ómnibus, que es la zona de la ciudad que aún tiene problemas en los días de lluvia. Es una obra importantísima, desde hace 30 años venimos haciendo desagües pluviales, esta es una muestra más gracias al gobierno provincial que va a terminar con grandes problemas que hay en el sector de la terminal de ómnibus del barrio Chesortu, porque va a dividir las aguas en dos, una parte va a desembocar en lo que es ahora el Conducto Oroño que existe y la otra parte que es hacia el oeste va a desembocar en el Conducto Veramújica de 2,80 metros de diámetro y 2.000 metros de longitud. O sea que nosotros estamos muy contentos porque vamos a terminar con muchos anegamientos de la zona que todos sabemos que hoy existen y con esta obra se van a terminar.